La nueva ThinkPad X1 Tablet es delgada, liviana y con mucha potencia. La tableta viene con un teclado magnético que ahora se siente mucho más como un teclado regular, ofreciendo teclas con mucha profundidad. La parte trasera de la tableta tiene un apoyo que permite ajustarla a diferentes ángulos para ofrecer una buena experiencia. La pantalla táctil de 13.3 pulgadas tiene también una resolución 3K y su batería puede durar hasta 9 horas y media según la empresa. Encuentras también un lector de huellas y su cámara frontal con reconocimiento facial le saca provecho a la seguridad de Windows Hello para que puedas iniciar una sesión con confianza. Al igual que las otras nuevas computadoras, ThinkPad X1, esta tableta se puede configurar hasta con un procesador Intel Core i7 de octava generación, 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. La nueva ThinkPad X1 Tablet está disponible con un precio inicial inferior a los $1.600.